Bienvenidos a Bel viviendo entre letras, yo soy Cindy y este es mi mundo. Antes de comenzar con esto debo de recordarles que todos los miércoles a las 11 de la mañana siempre tendrán un nuevo video. Ahora les traigo un video que se llama Countdown Challenge, el cual vi en el canal de Mamarracha Literaria, el cual antes se llamaba Books Moon, y que pertenece a la Booktuber Luna. Este video ya tiene tiempo que lo había visto, pero lo había estado guardando porque me gustó mucho ya que está cortito, y en sí se podría decir que tiene 6 consignas. Creo que estas ya son todas las aclaraciones, así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar. Empezamos con 5 libros que amo. Obviamente no podía dejar aquí afuera a Moda Usushi, ya que es una de mis historias favoritas, y en el canal tienen varios videos donde les hablo acerca de esta historia, y también de sus adaptaciones. Otra saga que amo muchísimo, y ustedes lo saben ya que la menciono aquí a cada ratito, se trata de la de Anita Blake de Laurel K. Hamilton, y este es el primer libro que se llama Guilty Pleasures. De hecho, a esta saga y a una que ahorita les voy a mencionar, les hice un video en especial cuando inicié el canal, donde les hablé de qué trata cada una de ellas. Ya sé que estoy haciendo un poquito de trampa al mencionar sagas, pero no puedo evitarlo. Y la otra saga de la que les hablo se trata de Fiebre de Karen Marie Monique, y su primer libro se llama Fiebre Oscura. Para la número 4 he de mencionarles las novelas gráficas de Heartstopper, porque ustedes saben que yo adoro esta historia, ya que llena mi corazoncito de mucha ternura. Y para la quinta he de mencionar la tetralogía del mundo umbrío de Jaime Alfonso Sandoval, porque este mundo umbrío que él creó me tiene fascinada. Y ya para que yo me relea unos tochos que son esos libros, es que en serio sí me gustan. La siguiente es, cuatro autores que yo recomiendo. Como en la anterior ya les mencioné mis libros favoritos, ya no voy a mencionar a esos autores, voy a agregar otros. Voy a empezar con TJ Klum, porque al menos todo lo que he leído de él hasta el momento me fascina. Sobre todo porque él escribe historias que hacen muy feliz a mi lado Fuyoshi. También tengo que mencionar a la autora Mariana Paloba, ya que sus libros de La Nación de las Bestias a mí me encantan. Y al mismo tiempo me hacen sufrir mucho, pero a pesar de esto los disfruto. Fíjense que pensando en esto, ahorita se me vino a la mente una autora romántica que casi no les menciono, pero que me encantan todos los libros que he leído de ella. Porque literalmente cada uno de ellos los he devorado con mucho gusto. Créanme que esta es una de las autoras por las que me he terminado desvelando a las tantas de la madrugada. Y en este caso estoy hablando de Nieves Hidalgo. Que por cierto, por ahí tengo muchos libros electrónicos de ella que no he tenido la oportunidad de leer. Espero este año al menos leerme uno de ellos. Y bueno, ya mi última autora a la que les voy a recomendar es esta Cassandra Clare. Ya que si no me gustaran los libros de esta autora los habría dejado de leer hace muchísimo tiempo. Porque como ustedes saben, ella tiene chorromis libros de cazadores de sombras. Y a pesar de todo, estoy a la par de ella con lo que está sacando. Luego tenemos tres géneros favoritos. Digamos que en sí yo tengo dos géneros que me encantan y ustedes lo saben perfectamente. Los cuales son romance y fantasía. Para el tercer género que más me gusta, ahí sí tuve dificultades para decidirme por uno. Pero yo creo que este sería el thriller. Ya que la verdad sí disfruto muchísimo de estos libros aunque no los lea tan seguido. Ahora vamos con dos lugares para leer. Digamos que mi lugar de cajón para leer sería mi cama. Porque ahí ya me verán acomodándome en diferentes posiciones para poder leer el libro según como me sienta más a gusto. Y realmente no tengo un segundo lugar para leer. Pero lo que sí les puedo decir es que siempre me llevo un libro ya sea en electrónico o físico para poderlo leer en la calle por si se ofrece. Ya saben cuando uno está esperando a alguien o estás en las filas, ahí puedes aprovechar un ratito para leer unas paginitas. La penúltima es un libro que necesito leer cuanto antes. Bueno, aquí voy a ser muy obvia con ustedes. Y el que sí ya quiero tener y que saque el editorial de Norma se trata del libro en español de Modau Sushi. Al menos el primer tomo porque me imagino que igual lo van a dividir en varios. Ya que no saben qué ilusión me da el saber que por fin vamos a tener esta historia en nuestro idioma. Donde yo sé ya lo han sacado en francés, en alemán, en inglés, en todos los idiomas posibles menos en español. Pero bueno, al menos tengo la ilusión de que este año Norma ya lo saque. Ya la última sería ¿Quién crees que lo hará? Lo chistoso de esta consigna es que viene marcada con el número cero. Pero bueno, voy a tomar esto como una especie de nominación. Y en este caso voy a elegir a Vero del canal Vero Read Views. Mi siguiente nominada es Meli del canal Meli B. Y también a Kim del canal Yo Soy Kim Posible. Chicas, a ustedes las estoy nominando ahora. Ya que siempre se me olvida hacer nominaciones. Pero gracias a Dios esta cosa sí trae su nominación como tal. Para que a la distraída de Cindy no se le olvide. Y ahora ustedes son las elegidas. Espero que lo puedan hacer y que les guste hacerlo porque a mí me pareció muy divertido. Y además es un video muy cortito. Con esto terminamos este video. Yo espero que les haya gustado. Ahora quería traerles un video más cortito ya que no tenía mucho tiempo para hacerlo. Y justamente me lo estaba guardando para un momento como este. Ya que lo había visto desde el año pasado en el canal de Luna. Si les gustó este video ponganle like en los comentarios. Pónganme un libro que ustedes necesiten leer cuanto antes. De este lado les dejo para que sepan cómo suscribirse a mi canal. Ya saben que tienen que darle a la campanita y a la parte donde dice todos. De este otro lado les voy a dejar todas mis redes sociales para que sepan el chismecito de las cosas que estoy leyendo. A los eventos literarios a los que voy. También se encuentro alguna novedad o también las ofertas que llegan a dejar los autores. Y cualquier otra cosa que se me ocurra de este mundo literario. Ya no me queda nada más que decirles que muchas gracias.